Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias, buenas tardes. Hoy lunes, 27 de abril, estamos aquí, gracias a Dios, con salud, esperando que estemos todos bien, tranquilos, siendo disfrutados de aunque sean unas horas de descanso en estos días de fin de semana, también quienes acudieron a los templos, quienes invocaron, como cada día debemos hacerlo, a Dios nuestro Señor, nosotros los católicos, a la Virgen María también, para que continúen dándonos aliento, ánimo, fortaleza, fuerza, y sobre todo, alegría, porque todo eso junto crea también optimismo, crea también ese espíritu positivo que necesitamos para trabajar juntos, acercando nuevas victorias. Estamos aquí, como cada día, también pendientes de todos los eventos que se dan en nuestro territorio, tuvimos 22 sismos en el fin de semana, 3 en las costas, 19 en fallamiento local, los 19 locales se ubicaron en la cercanía del volcán Concepción, en más fuerte 2.7, las 3 y 16 del sábado. Es una actividad de origen volcánico relacionada con lo que se ha venido presentando, que nuestros expertos dicen son periodos, ciclos del volcán propio de su actividad normal. Luego tenemos 3 sismos profundos, hoy en la mañana uno de 4.1, al sureste de Poneloia, la defensa civil, el SINAPRED y la defensa civil reportaron que la población lo siente en Chinandega, León y algunos sectores de Managua. También hubo sismos importantes en la región centroamericana y, como todos sabemos, ese devastador terremoto que ya lleva más de 4.000 fallecidos, quienes todavía están, incluso todavía no hay registro de final, porque hay gente que todavía está sepultada bajo las encombros en Kathmandú, Nepal, 7.9, 12.11 de la madrugada, amanecer sábado, aquí. Y también hubo hermanos fallecidos en la India, 62 en China, 20, 43 réplicas se registran hasta ahora, de verdad un sismo demoledor y ayer el compañero Saúl Arana nos hacía llegar una nota publicada por expertos científicos que estuvieron en Kathmandú una semana antes, porque se preveía un sismo de gran magnitud en ese país y había preocupación porque en esa ciudad los edificios, las edificaciones son antiguas, muy antiguas, patrimonio cultural de la humanidad, en gran parte se perdió con este terremoto y hay una aglomeración de población, mucha población, entonces la preocupación es qué pasaba ahí si se daba un sismo como el que se dio. Bueno, una semana antes estuvieron haciendo las evaluaciones y como siempre las conclusiones pues ayudan en el sentido de hacernos ver a todos que tenemos que mantener un sistema de vigilancia, un sistema de alerta preventiva, un sistema de organización y sobre todo estar todas las personas, las familias que vivimos en lugares altamente sísmicos, de riesgo sísmico muy alto, preparados, conscientes, organizados, despejando la salida. Bueno, la conclusión también que hacen los científicos siempre es que no son los sismos los que nos hacen perder vida, sino las edificaciones. Las edificaciones y cuando hacemos edificaciones precarias o cuando son muy antiguas estamos más expuestos. Entonces, el llamado nuevamente frente a cada uno de estos episodios, estos eventos, es a prepararnos mejor en nuestras casas, en nuestros hogares, tener nuestras salidas de emergencia ubicadas, despejadas, y estar atentos a todas las indicaciones que se den desde las autoridades que en cada municipio, a nivel nacional, están dedicadas a fortalecer capacidades. El doctor González está realizando capacitaciones en todo el país, incluso con las instituciones como la Policía Nacional, capacitándonos desde el SINAPRED, todos para responder en tiempo y forma ante cualquier emergencia y observar lo que sucede en el mundo, estar vigilantes también de los eventos que se dan en el mundo entero, porque indican, son indicadores. Y a nosotros nos corresponde también estar atentos por cuanto eventos al otro lado del mundo, como hemos explicado muchas veces, producen o pueden producir tsunamis, se dan alertas de tsunamis, se dan efectivas alertas o alertas informativas. Hemos aprendido a manejar estas situaciones, estas experiencias, y sabemos que lo más importante es tomar conciencia, mantener, mantenernos informados, no descuidarnos, seguir las indicaciones al pie de la letra de todas nuestras instituciones dedicadas a la protección de la población frente a estos riesgos con los que tenemos que convivir. De aquí estamos también, compañeros, anunciando los programas de esta semana, plantechos en Managua y en Tiquitapa, Estelí también, distintos municipios de Estelí, por lo nuevo San Juan de Limay, la Trinidad San Nicolás, con 10 paquetes alimentarios, 2.500 en Managua, departamentos, sillas de ruedas en la región autónoma del Caribe Norte. Recordemos que cada semana se entrega, centenares de sillas de ruedas por región, y las viviendas solidarias que están siendo construidas aquí en Managua y que van a ser entregadas esta semana más de 25. Y aprovecho también para felicitar a la compañera Judith Silva, que estuvo entregando viviendas en distintos puntos del país. Nosotros pudimos ver la fotografía de las viviendas que entregó en San Rafael del Sur. Qué bonitas están las casas, con su portecito, colores vivos, y la gente muy contenta. Cómo nos sentimos orgullosos de poderle cumplir a las familias y alegres con su alegría. De verdad, el mejor reconocimiento para el trabajo bien hecho es la alegría de ustedes, de las familias nicaragüenses, cuando comparten ese sentimiento positivo de saber que vamos adelante, en fe, en familia, en comunidad. La Judith va a estar entregando 188 viviendas nuevas y mejoradas a 940 hermanas y hermanos en Chinandés, municipios en el Viejo y en la Concepción del Departamento de Masaya, 14 millones de Córdoba de inversión, y 1.128 empleos directos, mientras se dieron las dudas con hermanos y hermanas de esas localidades. Va a dedicar las entregas de esta semana al comandante Tomá Borges en el tercer aniversario de su tránsito a la inmortalidad. También decíamos, compañeros, que estamos avanzando en el mejoramiento de paradas de buses en todo el país y en Managua en particular, en Managua en particular, donde ya vamos avanzando, avanzando con 38 paradas de buses en las que hemos iniciado horas hasta sumar un total de 63 paradas que vamos a estar entregando, paradas de buses en las que... Vamos a tener mejores condiciones para la población que espera y también para los vendedores que pueden trabajar dignamente y llevar el alimento a sus hogares, a sus familias. Son 200 paradas de buses programadas para este año en Managua, 59 tienen un nivel de avance del 25 al 30%, 4 han sido concluidas, 63 se están construyendo ya y 38 se iniciaron esta semana. Nos informa el compañero Fidel Moreno. Parques de Managua, tenemos horas iniciadas en 46, 27 tienen un avance del 50%, 3 más del 50, 5 parques más del 70, 11 han sido concluidos y vamos a entregarlos en la primera quincena de julio. Vamos a estar rehabilitando, recordemos con el apadrinamiento de distintas instituciones, casi 200 parques en los diferentes distritos de la ciudad de Managua. En las próximas semanas vamos a iniciar esa jornada de entrega de los parques a la familia de Managua. Calles para el pueblo, 1.780 nuevas calles en concreto hidráulico, asfalto de adoquín en 65 municipios. Estamos realizando estas obras en 11 municipios, hemos terminado 473 calles nuevas en asfalto, 95 en concreto, 10 en adoquín, sumando un total de 578 calles nuevas, lo que representa el 31% de avance. Los demás, 54 municipios están en distintas fases de los procesos de licitación. Ministerio de Salud, reporte epidemiológico de la semana. Realmente tenemos aquí solamente 115 casos de dengue, el año pasado llevábamos 545, chikungunya, 58 casos positivos esta semana, 4.644 casos en total, y 55 de leptospirosis en este año, lo que llevamos leptospirosis. El año pasado llevábamos 46 casos, no tenemos influenza, gracias a Dios, 36.415 casos de neumonía, y de esto representa el 3% menos en el mismo periodo del 2014. Este año llevamos 51 hermanos y hermanas fallecidos por neumonía, desgraciadamente, y hay un incremento, esto hay que tomar nota, del 6% de muertes con respecto al 2014. Tomar nota y activarnos, ante el primer síntoma, sobre todo en las personas adultas mayores de neumonía, tenemos que acudir al médico, atender. La vacunación avanza, 1.766.852 vacunas aplicadas. En las unidades de salud se atienden distintos problemas, y aquí vamos a enviar esto a los medios de comunicación, para que con el ministerio monitoreen la solución de estos problemas. En Matagalpa se visitaron, municipios de Matagalpa, Tarragón y Ceba, con los centros de salud, tenemos demasiado tiempo de espera, de dos a tres horas, y estamos revisando también la hora, de inicio de labores de los centros de salud, donde tenemos que ser más eficientes. Luego, también estamos apoyando a nuestros hermanos del Caribe Sur, enviando equipos de MIS, equipos especializados, para atender a la población afectada por este mal epidémico, crisis sickness. El trabajo conformado por el doctor Antonio José Nuboa, psiquiatra, el subdirector del hospital José López Flete, licenciada de Manubio Conn, también viajarán el día de hoy. Viajaron, viajaron el sábado. Están atendiendo a los hermanos afectados, por este mal que es cíclico, en la costa caribe que afecta a decenas de pobladores de una epidemia, son realmente como ataques, como convulsiones, y las personas unas a otras se contagian y tienen distintas causas, son analizadas, son atendidas, y hemos logrado año con año resolver los focos donde se presentan, atenderlos y resolverlos. Luego, desde el Ministerio de Salud, se nos reporta también lo que están haciendo desde la estrategia de prevención, y motivación, promoción de salud, atendiendo esta situación particular que tenemos, por los incrementos de temperatura, cambio climático. Hay foros programados con expertos en salud, abordando efectos del incremento de la temperatura en la salud de las mujeres. También en la salud de los niños, son distintos foros. Incremento de temperatura en las personas con enfermedades crónicas, cardiopatías y adultos mayores, y luego, desde el punto de vista epidemiológico, otros foros, cómo nos afectan. Desde el punto de vista de epidemias y de salud pública, todo esto es esta semana, el lunes, en el Berta Calderón, el martes en la mascota, el miércoles en el Roberto Calderón, y el jueves en el Complejo Nacional de Salud, desarrollando ya las acciones de la estrategia para enfrentar exitosamente las crisis en salud, que nos imponen todos estos efectos del cambio climático. Consejos escolares de educación, visitas a los centros de estudios, encuentros de secundaria a distancia desarrollados este año, con un reporte del 97%, gracias a Dios, de cumplimiento, encuentro de teleclases transmitida por el canal 6, donde ahí tuvimos, recuerdan la participación, además, del doctor González, en el TEPCE del día viernes, el sábado, en todas las sedes, se desarrolló, se desarrollaron teleclases con el tema neurociencia, lengua, literatura y matemática, participando, mires de maestro, luego, programa de educación técnica en el campo, ya abrí, asistieron solamente el 36% de los matriculados, tenemos que ver qué nos pasó, hubo participación de 498 facilitadores y facilitadoras, pero ahí hay algún problema que tenemos que ver a fondo en nuestra reunión de esta tarde, porque de los 12.361 matriculados, solo llegaron 4.496, y se abrieron 392 escuelas, solo el 70% de las 554 programadas, pero ahí hay problemas, los vamos a atender hoy y les informamos mañana. Luego aquí están todos los cursos que se están dando desde el INATEC, capacitación en general, escuelas municipales de oficio, llevan en este momento, casi 20.000 personas participando en 784 cursos, y escuelas de computación, computación e idioma, casi 9.008.952, educación técnica, 27.712, y los cursos libres, 45.220. Esta mañana de lunes, el INATEC instala laboratorios con computadoras para uso de más de 1.000 estudiantes y 45 docentes en los centros de CIUNA y ESPDI. Luego, el Ministerio de Economía Familiar continúa verificando a los participantes de los programas CRISOR, está también participando con protagonistas de los distintos programas en los cursos de las escuelas técnicas, y hoy mismo, reitero, vamos a ver este problema que se nos dio con la asistencia en menos de la mitad de los compañeros matriculados, luego programas especiales para las compañeras que participan del programa Octor Acero, herramientas para un negocio próspero son las capacitaciones, y luego capacitaciones también a las protagonistas del programa del Bono Productivo Alimentario, 1.500 protagonistas capacitándose, 587 patios saludables serán establecidas esta semana, establecidos en Managua, Huaco, San Carlos, Nueva Cerro y Masay, y luego cosecha de agua también, capacitaciones en San Francisco del Norte y Telica, y otra feria de los trabajos dignos con amor, Fe y Esperanza, entre el primero y el 3 de mayo, fin de semana, Parque Nacional de Feria, Avenida de Bolívar a Chávez. El Ministerio de la Familia se capacita, capacita comisarías, promotoras voluntarias, gabinetes de la familia, para cumplir entre todos el código de la familia, capacitando consejeras comunitarias, técnicos del Ministerio, y también tenemos aquí, desde, en acá, la ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, restituyendo el derecho a 1.440 hermanos y hermanas, en el barrio Lucía Mantilla de la ciudad de Matagalpa, 240 familias, casi 2 millones de Córdoba, en alianza, gobierno nacional, alcaldía local, alcaldía mayor de Matagalpa, restitución del derecho al servicio de energía eléctrica, en la TREL, informa Comunidad San Ignacio, sector punta de la plancha del municipio de Granada, ahí tenemos 400.000 córdobas de inversión de fondos propios del Tesoro. La Policía Nacional desarrolló su trabajo, recordemos que tenemos el miércoles el encuentro del comandante Daniel con todos los mandos de la Policía Nacional para ver el plan especial del año 2005 para fortalecer la seguridad ciudadana en todo el país. Este fin de semana estuvimos presentes, la Policía estuvo presente en distintas escuelas, en las actividades religiosas, en las actividades deportivas, también en el turismo, en las actividades de los sectores productivos, y luego también para de buses, terminales de buses, mercados, parques y otros ambientes de la comunidad. Luego, compañeros, compañeras, mañana vamos a informarles de todas las actividades en desarrollo de las alcaldías y también de los temas que vamos a estar consolidando desde el trabajo que realizamos para buscar cómo fortalecer calidad en la educación, mayor cobertura, mayor calidad y fortalecer también el rezago que tenemos en cuanto a deportes en la escuela, el rezago que tenemos en cuanto a la educación ambiental. Tenemos también que asumir con más énfasis la educación para la vida en todos los sentidos, educación ambiental, educación para una vida bonita y sana. Luego, la importancia de nuestras tradiciones, el arte y la cultura en la educación a nivel de nuestras escuelas para identificarnos más con lo que somos y con lo que tenemos que seguir siendo nuestra identidad cultural, apropiándonos de nuestra identidad con orgullo de ser nicaragüenses por gracia de Dios. Hermanos y hermanas, estas son las informaciones que estamos compartiendo este mediodía con cada uno de ustedes, con la alegría y el orgullo de servirles y de trabajar para encontrar más eficaces, para ser más eficaces, para responder mejor y sobre todo para mantener con ustedes la comunicación, tanto a través de este espacio como a través de todo lo que recibimos, la correspondencia que recibimos de ustedes que procuramos atender con cariño, con esmero, con prontitud. Comandante Daniel, les saluda, les abraza, vamos a estar el miércoles en comunicación alrededor de ese tema tan importante para todas las familias nicaragüenses. Un problema, un tema, una fortaleza que tenemos que acentuar. La seguridad para la familia, la seguridad para todas las actividades que hacen a Nicaragua más fuerte, la seguridad para afianzar el trabajo y la paz. Gracias, compañeros, compañeras. Y bueno, si no hay nada especial, será mañana, si Dios lo permite. Muchas gracias.